Hoy, en Ales Comunica en Ruta, en Madrid, vamos a conocer a un libre pensador, además, empresario de la comunicación, que va a lanzar un proyecto digital que tenéis que seguir sí o sí, porque ya suele independizarse, pero de verdad, de los más medios, de los medios de comunicación oficiales, que ya sabéis que están todos pagados y que son la voz de su amo. Por lo tanto, siempre lo que os digan. Bueno, yo diría, ya no ponerlo en pinzas, ya directamente no creeros absolutamente nada, porque todo es esgado, todo es interesado. Por eso os agradecer que salgan medios independientes como el que hoy os vamos a presentar de la mano de Miguel Ángel López, el es periodista e investigador independiente especializado en ufología. Miguel Ángel, bienvenido a la historia. Gracias, Ales. Hostia, me recuerdo que me había dejado mis principios cuando yo empecé allá por el año 2003, que no existía ni Vox, ni iTunes, que me tenía que alquilar un servidor para subir entrevistas en MP3, pero entonces aquello sí que era residual marginal. Y ahora el hosting de las páginas web está a precios asequibles a cualquier persona que tenga unos pocos miles de euros para montar su propio medio de comunicación. Si tienes 5.000, 6.000, 7.000 euros, ya incluso puedes contratar firmas importantes que te puedan un poco dar un realce, un prestigio desde que empiezas ya en esa web. Y sobre todo, tú has estado en el cabo al principio en tus primeras palabras, que de lo que se trata es de ser independientes. Pero no independientes de boquilla, como en los medios digitales tradicionales, que luego al final viene el típico hombre poderoso con el dinerito y ya están sujetos a sus carrichos. Aquí de lo que se trata es de no aceptar ni subvenciones del Estado, ni publicidad institucional, ni de empresas de cierta cartera de bursacil que todos sabemos. Exacto. No aceptar dinero de nadie solo en el futuro. En todo caso, de tus suscriptores, si hubiera miles de suscriptores que apostaran por ti y por tu honestidad y que hayan comprobado que de verdad tú tardes a decir lo que nadie se atreve a decir. Porque fíjate, en el diario La Vanguardia, por ejemplo, dijeron nosotros ya hemos llegado, nosotros y otros digitales adicionales, parece ser que hemos llegado al tope de suscriptores que podemos tener. ¿Y sabéis lo que le contestaron en el foro de esa misma noticia dos personas distintas? Solo dos personas más contestaron. Y esas dos personas contestaron lo mismo. Dijeron, si vais a repetir los mantras del globalismo, si vais a copipegar al copipege del teletipo de turno de la agencia de noticias de turno, si me vas a ofrecer lo que yo digo, periodismo declarativo. Feijó dice a Sánchez, Sánchez dice a Feijó, es un cotorreo de taberna, pero de serie B. Es Miguel Ángel la replicación de notas de prensa. La nota de prensa copipega toma por su... Es periodismo de serie B, de una película de... Claro. Es periodismo y además lees todos La Vanguardia y el país y es que todos dicen lo mismo, es un copipega y llega un momento que dices, ¿esto es periodismo? No, no es periodismo. No, periodismo independiente es el que no depende de subvenciones en partidos políticos. Y además, periodismo independiente, ahora que Meryl Streep ha ganado el Príncipe de Asturias, periodismo independiente es precisamente eso. Cuando lo que tú quieres publicar es tan sensible que te encuentras en la dicotomía moral de si te pone en peligro tu medio, todo tu medio de comunicación, el publicar eso o no. Pero, ¿qué tiene que ver con Meryl Streep ahora? ¿Eh? ¿Ahora por qué me sacan? No, por lo de los paneles del Pentágono, precisamente, que también son temas como la oncología, próximos a lo que yo publico, y que algunos papeles de esos que son muy sensibles, por ejemplo, hay un dossier de la Defense Intelligence Agency, la DIA, no la DIA, la DIA, norteamericana, que publicó, bueno, hace años que me apareció a mí en un enlace, lo abrí y me apareció un documento top secret, un dossier de 24 páginas en inglés, con las letras, el texto típico de las máquinas de escribir de aquella época, 1947 al 49, en el que contaba. Lo que pasó en el accidente de Roswell, las tipologías de aliens, que eran humanoides, no humanoides, y... ¿cómo se llama? Y los que se transforman, los... Es que no sé, tiene un nombre. Ay, no me sale, es que ahora mismo no me sale. Diría camaleones, pero no. Eso, camaleónicos, pero tiene nombre, pero trans, no sé qué, no me acuerdo. Y entonces, y los que se transforman, ¿no? Que bueno, de eso hay mucho que hablar, porque parece ser que hay un manuscrito de hace 1200 años que dice... ¡transmórficos, exacto! Transmórficos. Estraterreses transmórficos, que son los que cambian de forma y son los infiltrados, ¿no? Los que se llaman de ufología, los extraterrestres infiltrados que cobran forma humana y pueden vivir incluso hoy día también entre nosotros, etcétera. Que es un tema ufológico de ufología clásica, ¿no? Y entonces, parece ser que Jesús, que sobre el tema de Jesús, de los orígenes de Jesús, habla mucho Sixto Paz, habla mucho David Parcelisa, etcétera, que Jesús podría ser uno de esos extraterrestres infiltrados que vino, que Dios envía a nuestro planeta, ¿no? Y entonces, su mensaje de amor era muy revolucionario, porque claro, los romanos vivían como ahora, como vivíamos ahora, metidos en guerras, en violencia, ¿no? Pero ese mensaje de amor incondicional, de poner a otra mejilla y todo eso, eso tuvo que irritar a los romanos porque iba en contra de sus principios, no digo del ser espartano, porque lo del movimiento espartano no es lo de cambiar las cosas y de luchar contra el sistema con todo lo que se pueda luchar para que se haga justicia social y para que no haya políticos que nos oculten nada, ni que, a pesar de que nosotros les pagamos, luchen contra nuestros intereses, cuando somos nosotros quienes pagamos la nómina, es que los políticos se olvidan muchas veces de eso, ¿no? Entonces, lo que decía David Parcelisa, que habla de los orígenes de Jesús y otros, y yo creo que el propio Robert también en algún vídeo lo habrá comentado Robert Martínez, etcétera, ¿no? Pues que Jesús sí que pudo ser. ¿Por qué? Porque además curó enfermedades. ¿Cómo las podía curar? Ahora, resucitó de entre los muertos, o sea, resucitó, la resucitación no está, o sea, un ser humano no puede resucitar, pero a lo mejor un alienígena que tenga esa capacidad de reconstruirse, sí puede, o tiene poder, o si es hijo de Dios, obviamente tiene unos poderes celestiales que le permitan resucitar, ¿no? Entonces, sí que guarda con eso, ¿no? Con alguien que hace milagros, que no es comprendido su mensaje porque hace un viaje en el tiempo y se instala en una sociedad donde no se le entiende absolutamente nada. Sí que me guarda con Jesús. Y claro, entonces decía, claro, extraterrestres es transmórfico. Y había un manuscrito hace 1.200 años que decía que Jesús era como un enviado de Dios infiltrado en la Tierra, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo de que pudo ser, ¿no? Entonces, eso nos sitúa en un dilema moral de si nosotros, a los que nos han educado, a los cristianos de ángulos católicos, en la catequesis, el bautismo, toda la formación que nos dieron nuestros padres religiosa, si nos estuvimos adorando en extraterrestre, ¿qué supone eso de conflicto moral para nosotros, ¿no? Porque, claro, se estaba adorando a una persona que venía con un mensaje de amor, pero que tenía una superioridad física que le facultaba para hacer eso. Es decir, tenía una ventaja que no teníamos nosotros. Nosotros ni podemos curar enfermedades ni podemos resucitar a nadie. Y aquí voy a decir algo un poco sensible. Pero los papas, por lo que tengo entendido, que yo no sé mucho de vaticanismo y tal, pero los papas parece ser que tienen que aportar varios milagros de curar enfermedades para poderse declarar los papas. Y a mí eso nos huele a todo a que, bueno, que el papa ha tocado a miles de personas que estaban enfermas y una se ha recuperado, no se sabe por qué, se lo pone en su expediente como curación suya y es papa. Oye, no es papa. Me la están dando con queso. Luego lo de los archivos vaticanos, los manuscritos secretos en el Vaticano. Es un archivo por lo que se ve enorme, una extensión enorme. Y ahí está. Intuimos todos que hay que haber ahí documentos muy antiguos que prueban la presencia extraterrestre en el planeta desde hace miles de años. El tema de las pirámides son condensadores de energía. Cada noticia nueva que sale o cada vez que se escarban el tema fuera de lo que es el sistema, nos vamos dando cuenta de que eso eran dispositivos que además están, las pirámides, como sabes, que eso se ha oído muchas veces, están dispuestas en la misma disposición que las estrellas de la constelación de Orión, etcétera, ¿no? Es decir, los sarcófagos. ¿Por qué se descubría con sarcófagos? ¿Por qué eran momias y no debían estar dispuestas? O también porque podía haber algún faraón, faraón como Akenatón, que era extraterrestre y no se debía de ver o se nos debía de ocultar, ¿no? Porque ahora estamos viendo en las noticias, todavía hay noticias que dicen, a estas alturas, después de lo que ha pasado con la audiencia de los altos militares y el Pentágono diciendo que hay cuerpos de alienígenas, que tal, ¿no? Todavía con Estados Unidos sacando la verdad a la luz, hay gente que dice, hay noticias, medios que sostienen todavía que los extraterrestres, bueno, se están dejando ver, pero con mucho cuidado porque todavía creen que no estamos completamente preparados para que aparezcan. Entonces dan señales, hay un proceso de, incluso los abducidos, seguramente, bueno, yo me he encontrado, ahí está mi habitación, que está lleno de dispositivos, pesa mucho y no sabemos cómo ha llegado mi habitación, yo en mis redes sociales, que las podréis ver en el rótulo debajo de este vídeo, que os lo van a imprimir en el rótulo debajo de este vídeo, podréis ver este dispositivo, o sea, esta esfera con forma de ovni, como veis, y entonces lleva una membrana de papel cebolla, como si fuera papel cebolla, muy fina, casi semitransparente, y dentro dos dispositivos, dos pilotos rojos, que se encendieron junto justo cuando grabé en vídeo la esfera y ahora la esfera está apagada y ya no se volvió a encender desde el día que la grabé y la colgué en redes sociales, el día que, en el momento de grabarla con este smartphone mío que tengo aquí, se encendieron las luces, después se han vuelto a apagar y nunca más se han vuelto a encender. Esto de repente ha aparecido un día en tu habitación. Claro, y yo no sé el origen, es decir, esto no me lo han comprado mis padres, nada, como veis tiene forma de ovni, lo que podéis enseñar a Alex, y veréis, si os fijáis bien que en algunos de los compartimentos hay dispositivos electrónicos, hay una especie como de diodos o de aparatitos luminosos que volvían a encenderse en un momento dado, pero que no sé de qué depende, a lo mejor depende de nuestra localización o depende de lo que sea, ¿no? O sea, no sabes qué utilidad tienen. Claro, no sé con qué criterios se encienden o no los pilotos que hay dentro. Pero a veces se encienden. Sí, por lo menos el día que lo grabé se encendió, y si lo podéis ver, en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, si os gustáis, en Instagram es migrangellopez007, como en una película, exactamente, es fácil de recordar, y el Twitter es arroba soycibelino, que si os acordáis, soycibelino era el lema de Pasarela Cibeles, de la antigua Pasarela Cibeles, en IFE, más en Madrid, claro, es que vosotros estáis en Barcelona, pero en Madrid, Pasarela Cibeles, o sea, el desfile de moda en Madrid, hace años, ahora se llama Mercedes Fashion Week, pero hace años se llamaba Pasarela Cibeles, y cuando se llamaba Pasarela Cibeles, otro de los motos que tenía Pasarela Cibeles era soycibelino, y es soycibelino con B, ¿no? y ese es el nombre de mi cuenta de Twitter también, que lo veréis en el rótulo debajo de este vídeo, ahí está, ahí está, exactamente, el Instagram de Miguel Ángel López, que está a punto de lanzar ya este periódico, en los próximos meses, que va a contar con principales firmas, no sé si podemos lanzar alguna de las firmas, o mejor no, porque todavía, lo tenemos en secreto, alguna de ellas se está gestando, se está aburriendo, pero yo os puedo decir que son auténticos referentes en el mundo de la espiritualidad de investigación, crecimiento personal, pero también lo que no nos cuentan los medios de comunicación, tiene muy buena pinta, yo lo que sí que os puedo decir es que, si Alex ya ha entrado en mi cuenta de Instagram, lo que ha visto la ha tenido que impresionar, porque lo que hay ahí son ovnis en reparación, ovnis en estudio, ovnis en revisión, que se ven con calidad, en color, calidad fotográfica, debajo de los hangares del área 51. De hecho, en la web, claro, en San Paltano dedicado a la ufología, muy importante. Y fotos de humanoides, en color... El área 51, área 52, hay 422, que está en la base, está en la mitad, ¿no? La realidad de la que tanto habla, por ejemplo, JL, el mundo desconocido, que sí que habla del tema de que allí habría unos grises a las órdenes de unos reptilianos, y los reptilianos le darían órdenes a los grises, que hay en esa base a través de un cubo de orión, es decir, un dispositivo cuadrado, y que yo creo que eso es un poco como el pronovisor de la CIA, o sea, el típico, el ministerio del tiempo, pero en un objeto, es decir, a través de ese objeto, no para proyectártelo, para proyectártelo y que tú lo veas, como si fuera una película de cine, tú tiras para el pasado o tiras para el futuro, algunos solo permiten ver el pasado, otros el pasado y también el futuro. Esa tecnología existe, y está ahora mismo en la Tierra. Sí, 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 incluso yo tengo, no voy a entrar en el tema porque es un tema, digamos, sensible, pero yo creo que las monarquías, que tienen su propio, me han dicho fuentes del Pentágono que tengo, que tienen su propio servicio de inteligencia dentro, supongo que para saber con quién se ven las caras, y por seguridad o por lo que sea, sí, yo creo que sí que lo tienen, que sí que lo pueden tener mi servicio de inteligencia o su servicio, ¿no? O sea, que el CDI iría más para trabajitos para el gobierno y el de la monarquía para la propia monarquía. Yo creo que sí, y que podrían tener a lo mejor ese dispositivo por seguridad, entonces sí, si un día va a ir alguien del que tenga alguna duda sobre su historia o tal, oye, que mejor utilizar el aparatito. O lo mismo las agencias de inteligencia con gente que se va a reunir con un presidente del gobierno, con reyes, con un premio Nobel, con lo que sea, ¿no? Imagino que tendrán algún objeto... O sea, las monarquías tienen contacto con seres extraterrestres. No, 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 lo que quiero decir es que tendrían el cronomisor ese de la CIA, que te adelanta el pasado y el futuro, y que podrían ver si... O sea, lo que vemos en la serie esta española del Ministerio del Tiempo es cierto. Esto existe, ya tenemos... O sea, que se está moviendo. Fíjate. Se mueve solo. ¿Lo podéis ver? Yo no lo he tocado. ¿No? No, no, ahí. Se está moviendo. No, se ha tocado y se ha movido solo. Y además es que antes de empezar la grabación se cayó al suelo y yo decía, ¡qué torpe soy! A ver si vas por dar esto, será el último... O nos está grabando. ¿Te imaginas que nos están viendo a través de los... Hola, hola CNI. Eso lo digo yo muchas veces con mi hermano de cachoteo. Hola CNI. Claro. O sea, yo cuando hablo con mi hermano, se oye hasta un bolígrafo. En alguna vez me dicen, mi hermano, ¿no estás oyendo un bolígrafo arrastrándose en un papel? Y entonces digo, oye, saludos a la CNI que nos está escuchando. Encantado de conocernos. ¿A ti que la gente te sigue desde el CNI o agencias de espionaje? Yo creo que sí, pero eso no es nada especial. O sea, los periodistas tradicionales que salen mucho en la tele, con su opinión tiene mucho peso, yo creo que se les sigue a todos. Que no es nada excepcional, pero ya no soy un día que tienes medios tecnológicos que no tienes que enviar a un tío con una gavardina, un bocadillo, el chorizo me la siento, y un dispositivo y un, ¿sabes? Y un monóculo, a ver qué es, ¿no? Y un agujero y el periódico. No, hombre, esto ya está superado. A través del móvil. Es que es tan fácil como rastrear el móvil, ¿no? Es que se ha movido de forma artificial. Tú lo has visto, yo lo he visto. Yo lo he visto. Y ellos desde casa también lo han visto. Sí, tienen modo panorámico. O sea, se ve todo. Y desde aquí también. Impresionante, ¿eh? O sea, yo no soy ocultista ni nada. Es que no se puede. Una pistola. O sea, oye, que lo sepáis, Miguel Ángel López, el nuevo Uri, ¿eh? El macho. Yo no doblo un cuchara, yo un nuevo objeto, el macho. Es que habrá esta página, este proyecto, esta revista digital que en breve se va a lanzar con las principales firmas del sector. Tendrás, claro, secciones muy disruptivas, como Soros, Bill Gates, Lagarde, inoculaciones, Chentraes, da, da, da... Bogazán, es importantísimo. Porque el actual entrevistado que es a mí Martínez, y yo me muero de envidia, pero de la CV de Las Vegas, a finales de los años 80, principios de los 90. Yo estaba en el instituto, tenía 14 años, y me enteré de ese tema, y desde entonces no me he desenganchado de ese tema. O sea, y, o sea, imagínate, o sea, tengo 47 años, y desde que... O sea, y en los últimos 30, o sea, desde los 17, 14, 15, desde el instituto, no lo he vuelto a soltar. Y entonces lo vengo siguiendo, y desde el principio, desde aquel momento ya que leí en su testimonio. O sea, yo ya le veía, y decía, vamos a ver, este tío, pero no le veis la cara de ingeniero chiclado que tiene, que no puede ser un fraude, es que es imposible. Si es que no ha dicho nada, no ha dicho una sola contradicción, no ha dicho una sola cosa que se contradiga con la otra, ¿cómo va a mentir? Y además es que se le nota, se le nota que es un tío que sabe de lo que habla. ¿Sabes? Que no es un monigote, que le han puesto ahí un figurante, no, no. Estaba clarísimo que tenía razón, y ya lo has visto con Gras y con esta peña que ha testificado bajo juramento, como dice Gesay, que es que lo han hecho a riesgo de meterles 10 años de cárcel y 10.000 dólares. Los de 1.000 dólares los pueden pagar, pero 10 años de cárcel es una cosa muy seria, porque esa gente tiene familia, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién va a sostener que van a ir a mentir sobre una cosa tan grave al Congreso? ¿Qué iban a ganar? ¿10 años de cárcel? Pues es que no tiene sentido, hay que darles credibilidad 100%. Bien, Ángel, para cuando se lance, que sean los próximos meses, esta nueva web, este nuevo periódico digital que va a sacar los colores a los más media, ¿dónde te pueden seguir? ¿Podemos decir el nombre? Pues se lo quieren buscar a uno. Sí, sí, soloexclusivas, se va a llamar. Tenemos el dominio ya, por lo cual es por peligro la vida. Solexclusivas.com Exacto. Solexclusivas.info .info Ese es el dominio. Solexclusivas.info será el sitio donde podéis ver. Claro, todavía no está online porque estamos en vez... O sea, ya tenemos las empresas pagadas, el proyecto pagado, las personas elegidas, etc. Pero, a ver, ahora hace falta que desarrollen ese trabajo y eso tardará unos meses. Así que hay que tener paciencia. Y además, no quiero que se estrese la gente, quiero que aporte toda su creatividad, que saque toda la chicha que pueda aportar y no meterles prisa. Porque lo que se hace con prisa sale mal normalmente. Entonces hay que tener paciencia, no pasa nada. Miguel Ángel, ¿cómo ves el mundo hoy por ahí? ¿Tu visión del mundo? Pues... Pues es una cosa que yo vengo diciendo, que es un poco fuerte para decirlo tal, ¿no? Para decirlo en medio audiovisual, pero... Siempre estamos rodeados como de psicópatas, de personas especialmente condicionadas a tomar decisiones difíciles. Y puedes decir, claro, no puedo poner en el poder a una persona que se derrumbe por tener que tomar una decisión impopular. Pero una cosa es eso, y otra cosa es a dónde están llevando el mundo toda esta gente, ¿no? Y entonces, a dónde están llevando a los agricultores, por ejemplo, que se nos están cargando, son los que nos dan de comer... O sea, por ejemplo, el tema de Ucrania, del grado ucraniano. El grado ucraniano se especula con él. ¿Quién gana con la especulación del grado derivada de la guerra de Ucrania? Pues, por ejemplo, se reduce la población en África porque no les llega el grado y mueren de hambre. ¿Eso a qué contribuye a la reducción de la población? ¿A qué contribuye a la subida de la inflación en Europa? Ya que la gente ya, entre lo que le sube en la hipoteca a la señora Lagarde y lo que le sube en los precios del grado y de los alimentos, el señor Bill Gates, que es el primer inversor en tierras cultivables en Estados Unidos, lleva a una masa de inflación en Europa. Entonces, el que no puede pagar la hipoteca, ¿alivina qué? Va a la calle y se convierte en un homeless. Sobre todo en Estados Unidos, donde solo, por ejemplo, otra forma de descartar a la gente, ¿no? En Estados Unidos, la gente, como todo el mundo sabe, que no se puede pagar una operación, o sea, se paga la operación pero tiene que empeñar su casa y luego se queda en la calle. O sea, y hay mucha gente así, ¿no? Entonces, todo eso es reducir población, todo eso es, además de eliminarlo de la ecuación, ¿no? Y entonces, luego dicen que son terribles de la conspiración, pero es que todos esos factores contribuyen a que todo el mundo esté con la moscada detrás de la oreja, ¿no? O sea, las banderillas sanitarias que nos ponen, todas estas cositas contribuyen al pánico colectivo, ¿no? A pensar que todo lleva a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las guerras, las guerras que se sacan de la manga, etcétera. Ucrania, Israel, Palestina, etcétera. Luego, sin entrar... Porque yo decía una cosa, a raíz de la guerra de Israel y Palestina y de Ucrania, y decía que el año pasado, si no recuerdo mal, en YouTube había una entrevista a Rothschild. Y Rothschild decía, va a haber una guerra mundial el año que viene, y la única duda que tenemos es si va a ser con armas no convencionales o convencionales. Dicho el cristiano, si van a ser nucleares o no. Pero no la duda de si va a haber la guerra mundial o no. O sea, a la guerra mundial sí lo sé. A mí me preocupa, no lo sé, porque el que hace siempre, el que ha hecho un vaticinio alucinante, nunca visto en la historia, es Robert Martínez, que dijo, en octubre del año pasado, van a empezar a caer los líderes de nuevo desorden mundial, de uno a uno, clac, 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 como fichas de dominó. ¿Qué pasó? Isabel II de Inglaterra, muerta. Ratzinger Z, como le llaman yo, el Papa Ratzinger, fuera, y no sabemos si hay otra persona que estaba interesada en ello, ¿vale? Y no vamos a decir el nombre, que todos lo sabemos. Por cierto, en Argentina, mi ley, no le gusta mi ley a George Soros. No le gusta porque a mi ley no le gusta la agenda 2030, no le gustan la aprobación del aborto detrás de la que se dice que Soros estaba interesado en ello y que habían podido maniobrar a favor de ello, porque lo de Soros también es otra cosa. También hay que echarle comer aparte, ¿no? Lo de Soros. Esto es un tema ya mucho más polémico, lo del feminismo. Si tú pones el feminismo, el aborto, la eutanasia sancista, y el movimiento homosexual, pero que el que tiene esa libertad, el que uno elige libremente su sexualidad, tiene que hacerlo libremente sin que nadie le oprima bajo ningún concepto. Pero si lo haces por moda, por postureo, por quedar bien, o por ser diferente, por ser snob, ¿no? O sea, por destacar sobre otros, si lo haces condicionalmente, es lo que llamamos ingeniería social. O sea, y el aborto es lo mismo. Si tú lo haces, si lo hace una mujer que es extremadamente pobre, no va a poder mantener el niño, no sabe a quién dárselo, y está en una situación de desesperación, todos podemos entrar en un debate. Pero si la gente lo hace, digamos, que no es un problema económico, sino que es una cosa que se hace sistemáticamente, eso sí que es un pensamiento filosófico. Que eso sí que hay gente que, para reducir población, te lo puede apelar a tu interés personal, y decir, el aborto es un derecho, la eutanasia es un derecho, tú tienes derecho a ser gay, tú tienes derecho a la sexualidad, hasta el punto de que Irene Montero a mí me ha escandalizado, porque tiene un discurso ambiguo, lo voy a decir solamente, para que no haya polémica y la gente no se escandalice. Pero Irene Montero ha tenido un discurso cuanto menos ambiguo, con el tema de la pedofilia, y ahí entramos en la película Samson Freedom, y podemos hablar de ella ahora. Samson Freedom, la vi otra vez. Cinco años para que se pudiera estrenar. Claro, incluso con la zofilia, que lo de la zofilia creo que fue Rocío Monasterio de Vox, que dijo que en los colegios a los niños se les hablaba de zofilia, todo el mundo se quedó como muy... O sea, todos se echaron encima de ella, porque decían que imposible, que eso no era verdad, que en los colegios no se podía tratar tal cosa. Pero la realidad es que ha nombrado ese tema, y ha nombrado también la ministra Montero, y ha nombrado también el tema de que hay que dejar a los niños que se relacionen sexualmente, libremente, entre sí. O sea que, claro, pero tú a eso... Pero yo le diría a la ministra Montero, vale, o sea, los niños se pueden enrollar entre sí. Y si le pones una cámara de televisión o de cine, o un embarazo de nada, ¿a eso cómo le llamas? Porque eso sí que es un delito. Entonces estás bordeando, estás bordeando el delito. Y luego ya sabemos, lo de la isla de puntos suspensivos... A ver, que hay una red de pederastia mundial. Claro, claro, y los principales, pero es que el problema, a mí lo que más miedo me da, tanto como los miles de niños que hayan afectados, es quiénes son sus clientes. Claro. Claro, entonces yo decía, antes de la guerra de Israel y de Ucrania y tal, decía, es que estamos gobernados por psicópatas. Y entonces decía, Sánchez es psicópata, Trudo es psicópata, Magro es psicópata, ¿sabes? Y entonces la gente decía, qué exagerado, este tío está descalibrado, eso no está loco y no sé qué. Pero claro, como cada vez ocurren distopías de unas bestias, ¿sabes? Porque decíamos, bueno, es que Sánchez dependa de un golpista fichado por la Interpol, porque yo he publicado la ficha de la Interpol del Puigdemont. De hecho, Obama parece ser que tiene otra ficha que también he publicado, también por tradición, sedición y no sé qué, o sea, que me quedé alucinado. De Estados Unidos, ¿sabes? Y entonces, todavía creíamos que eso era la máxima distopía, de que nuestros gobernantes estuvieran, digamos, bajo sospecha criminalística y demás, pero ahora nos encontramos con un Netanyahu que es judío y que se dispone a hacer algo muy parecido a quien se cargó a los judíos. Ya sabes a qué me refiero, al enemigo Tito. Entonces, o sea, si tú, o sea, si tú, si tu raza, si tu raza humana, o tu subraza humana, ha sido atacada por un tío que hacía eso, no hagas tú eso con terceros. Porque entonces, a lo mejor, la simpatía que puede sentir la gente por ti se va a perder. Es decir, la gente tiene simpatía por los palestinos, pero también la tiene por los israelíes, por lo que pasó en Alemania. Pero esa simpatía la puedes perder si ves a los israelíes, aplicarle lo mismo a una pobre gente, aunque esté en una franja tan estrecha como Gaza. Pero sí que puedo estar de acuerdo en una cosa. A lo mejor, sí que es verdad, que cuando lanzaron los cohetes jamás, también es verdad que la gente de Gaza votó a Jamás para que les gobernara. O sea, que de alguna manera, no sé si a nivel de matar, pero sí a nivel ideológico, les votaron y estaban de acuerdo con ellos. Pero es que eso no justifica hacer nada a nadie. Es que es como lo de ETA, es como si justificáramos lo de ETA. No es que tenían sus ideas, la gente vota a Bildu, ellos tienen sus ideas, entonces que maten gente, ¿no? O sea, tú para respaldar unas ideas no tienes que eliminar a nadie. Aunque sea tu enemigo, me da igual lo que sea. O sea, no tenemos claro el ser humano, o hay seres humanos de muy, muy, que son las malas bestias, que no tienen claro que la vida humana es sagrada. Y que para eso no hace falta profesar ninguna religión. De ser una buena persona, como decían los peperos, gente de bien. Hay que ser... La gente de bien, quien no es la del PP, esto es quien es, es, y quien no es, todo es, vota quien vote. Pero me hace mucha gracia la expresión gente de bien, ¿no? Bueno, la gente de bien no mata a nadie. Eso ya para empezar. Mirad, Alfa, una cosa es ser libre, otra cosa es ser veraz. ¿Qué problema tenemos con esto? Claro, desde que estalló, desde la pandemia, o lo que queráis llamar, aquello que pasó, claro, ha habido mucha información y desinformación. Claro. Por todas partes, ¿eh? Por todas partes. Pero por todas partes, claro, y llega un momento que dices, ¿de quién me fío? No es una información contrastada. Pero es que la desinformación, claro, de la desinformación, yo creo que parte de las propias agencias de inteligencia, que, por ejemplo, tú imagínate, las agencias de inteligencia, por ejemplo, en Estados Unidos, están abriendo la mano con lo de los OVNIs. Pero aquí en el CDI, los altos militares españoles no sueltan prenda. Entonces, ¿aquí qué se va a hacer? Sacar noticias... El CDI, sacar noticias falsas que bajen el chufle del miedo que pudiera provocar... Porque uno de los objetivos de ellos se puede discutir. Que no entre en pánico la población. Entonces, a lo mejor, con esa buena invención... Pero, para mí, claro, como periodista es una infamia porque yo quiero transparencia. Yo quiero que la gente se leiga a la verdad. Y que te duela, que alguien te quiere dar a sufrir igual que tu padre. Te dicen las verdades cuando tienes 5 años. Dices, no manches eso. Estudia, no sé qué. Y no son cosas agradables para ti. Pero es que es lo que te va a llevar por el buen camino. Entonces, si... A mí me decía una taxista que era chica y además una chica joven. Me decía, pero ¿tú estás seguro de que la gente quiere saber la verdad? O sea, hay gente que, sabiendo, intuyendo que esto puede ser verdad, te dicen, no, no quiero saberlo. Yo voy de casa al trabajo. De trabajo a casa, no me molestes. Bastante tengo con mi suegra, con los churumbeles y con no sé qué. Y no me lo cuentes. Hasta ese punto tienen razón, el sentido de que... Claro, porque ellos están en la otra cosa. Claro, claro. Entonces, problemas te quedan en día a día como para pensar en la geopolítica internacional. Claro, claro. Pero yo pienso un poco que lo que hay que hacer es cambiar la forma de comunicar. Porque en TikTok dice que en 15 segundos se ponga el extraterrestre y no te des la chapa. Si tienes tiempo, si te interesa el extraterrestre, tienes un texto al lado para darte la chapa, para ampliar la información. Y si no, no. ¿Sabes? Por eso, un vídeo de YouTube de 15 minutos que me explique todo el mapa de las conspiraciones. Porque yo me encontro... Yo cogeo 27.000 taxis. Y no sé cómo lo hacen los taxistas que me hacen el exorcismo espiritual y me sacan en esa hora de trayecto todo. He contado lo mismo como 300 veces. Y entonces, siempre acabamos llegando a la misma conclusión. Si yo hablo con ellos 5 minutos, es tan pequeña la parte del mapa del puzzle de la conspiración que les cuento que no me van a creer. Pero si estoy una hora y le empiezo a dar cada una de las piezas de las secciones de mi digital, todas se encajan con otras. Y como en el testimonio de Bob Lazar no hay nada que entre en contradicción con el resto de las piezas, al final, armas el puzzle entero y vas a decir ¿y cómo el puzzle entero va a encajar y ser mentira al mismo tiempo? Las posibilidades matemáticas son muy pequeñas. Entonces, de los temas que aborda Robert Martínez o David Parcelis o Fesami Martínez, tú los pones todos y ninguno entra en contradicción con el otro. Al contrario, si tú los juntas todos forman un mapa general. Claro, es que además son temas que siempre se mueven y yo llevo muchos años empezando además enigmas y misterios, tema OVNI allá por el año 2000, en la radio, en la onda cero y demás. Claro, te das cuenta de que te mueves mucho en arenas moverizas. No sabes realmente qué es cierto o qué no es cierto. Tienes una fuente que te dice que es del Pentágono pero luego no sabes si lo que te dice es verdad o no es una cortina de humo para despistarte. Por ejemplo, lo que pasó con Jaime Maussan lo que presentó en el Parlamento Mexicano. ¿Eso qué era? Claro, yo no tengo claro yo eso desde el principio me pareció que sin tener el mala intención se la podrían haber colado se la han colado yo creo que porque el Pentágono siente que si hay